... Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a ver edición A.I.B. Vamos a editar un videoclip real que nos pidió una discográfica ... Vamos de algún modo a descubrir que el tema de edición no involucra únicamente el tema de la captura de imágenes y de pegarlas en un tie-line o de poner algún tipo de transición sino que además podemos manipularlas con herramientas muy poderosas que tiene A.I.B. y como el programa además puede estar íntimamente relacionado con otros programas como el 3D Studio Max como el Photoshop que son realmente verdaderos auxiliares para poder encauzar una producción profesional vamos a ver el paso a paso bueno, antes de empezar me pareció válida la aclaración de que yo no pertenezco a la compañía A.I.B. ni Pinnacle sino que soy editor de cable soy editor de oficio trabajo con el programa y me pareció una idea muy piola poder hacer un apartado en castellano tratando de aclarar los ítenes por lo menos básicos para poder editar en A.I.B. tiempo atrás, hace mucho tiempo me había bajado los manuales de internet que conseguí en PDF poderlos imprimir en tres anchos cuerpos de 1800 hojas y que me fue muy útil a la hora de aclarar determinada duda de todos modos no se asusten por el grueso de lo que es el manual porque obviamente a la hora de hacer este manual se tuvo en cuenta a la persona que jamás editó en digital y que por lo tanto el grueso de su material tiene conceptos y nociones que para la gente que tiempo atrás o tuvo experiencias en trabajos digitales o está trabajando en digital van a ser banales y cosas que uno ya sabe pero bueno puede sacarnos algunas dudas acá vemos la dirección electrónica donde podemos bajar el manual y ahora sí vamos a tratar de empezar dale, vamos antes que nada tenemos que aclarar el tema de las conexiones en EBI podemos contar con una caja externa una pachera que nos va a servir como medium para poder trabajar con un monitor real yo soy de la idea que para hacer televisión no hay mejor monitor que un verdadero monitor de televisión y para eso podemos trabajar haciendo un circuito cerrado como en este momento o podemos apreciar que estamos editando en la computadora en tiempo real en el escritorio abrimos aquí vemos el programa vemos en primer lugar el programa si nunca lo abrimos nos va a pedir que le pongamos un nombre al proyecto le damos ok a la secuencia le podemos poner un nombre y si no quedará como secuencia 1 secuencia 2 secuencia 3 aquí vemos el tie line en este aspecto vamos a tener los estantes y con este símbolo que es el ojo vamos a poder setear distintas vistas del programa según la necesidad de edición a veces para buscar las transiciones los efectos nos convienen más unas vistas que otras en la medida que vamos editando nos damos cuenta que precisamos distintas vistas podemos crear nuevos estantes con nuevas carpetas ahora vemos la biblioteca con todos sus efectos los efectos están clasificados en wipe en transparencias puede traer los efectos Hollywood que es un subprograma podemos modificar la vista del escritorio para poder apreciar los efectos en la pantalla mucho mejor todo es agrandable todo es seteable estirando de sus costados aquí vemos los efectos los efectos se dividen en dos partes están los efectos bajo CPU y los efectos bajo GPU los efectos bajo CPU obviamente los va a hacer el hardware lo va a hacer el CPU y los efectos bajo GPU los va a hacer la placa de video debemos tener una buena placa y el tiempo de render de cada efecto obviamente lo va a dar lo importante que sea el procesador que tengamos aquí vemos el sector fuente donde el material donde está el material original y el otro es el monitor maestro que es donde se muestra todo el material que va en el timeline las pistas pueden ser reformadas desde su vista desde su altura podemos agregar más pistas con respecto a las pistas vale rescatar que todas las pistas sirven para video para audio uno puede elegir ahí ponemos una transición en el principio de un temporal de un clip a cada clip se le llama temporal podemos estirar el efecto estirándolo nomás le designamos el tiempo que deseamos la transición vemos como la transición es efectuada podemos reemplazarla poniendo encima otra podemos previsualizar el efecto de transición podemos copiarlo ese efecto y ponerlo en algún estante que elijamos nosotros yo personalmente tengo un estante llamado utilitarios donde voy a copiando todos los efectos y transiciones que uso cotidianamente para no perder tiempo aquí vemos dos temporales dos clips vamos a ponerle una transición el clip segundo que se ve con pespuntes rojos abajo porque tiene una distorsión en el tiempo está en cámara lenta de eso vamos a hablar después y obviamente las transiciones pueden ser totalmente reformables y guardadas inclusive con otro nombre si nos interesa usarla para la próxima vez bueno ahora vamos a hacer referencia a la ingesta como se llama Neybit la captura del material ojalá tengamos en suerte poder utilizar un BCR un reproductor de tape de cinta en la mayoría de los casos utilizamos la misma cámara para hacer la transferencia de datos en ese caso va a hacernos falta ingresarle la ficha Firework 1394 y con ella vamos a poder entrar al CPU y de algún modo poder entrar y salir con señales de video para poder hacer la ingesta la captura del material con la herramienta de registro o con la herramienta de captura fácil que ahora vamos a ver el paso a paso y cada detalle de cada herramienta que precisamos para hacer captura de material cada vez o es la 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 Gracias por ver el video.